Puede haber cosas que te gustan más que otras Puede haber dioses en los que tú creas más Puede haber gente que te robe más que otra Por una sola eres capaz de llorar Porque cuando la galería queda sola Y solo queda en la cabina el locutor Solo se oye en la radio de la micro El comentario del partido que acabó Y en el estadio ya no hay sol Melancolía que te atraviesa en el alma Te paraliza el último grito de gol Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños Tan solo el eco que quedó del relator Un solo triunfo puede más que muchas cosas Y si es derrota nunca dejas de luchar Mañana es lunes y el partido de tu vida A las ocho en punto dará el pitazo inicial Porque cuando la galería queda sola Y solo queda en la cabina el locutor Solo se oye en la radio de la micro El comentario del partido que acabó Y en el estadio ya no hay sol Señores, la fiesta ya la vivimos Con la alegría de siempre El partido estuvo lleno de emociones En el eterno corazón de tus amores En sus colores se despinta otro dolor Saber que al fin de la semana todo vuelve A ser más real y en el estadio no hay más sol Gran Avenida, Alameda y Santa Rosa Llevan las micros cargadas con la ilusión De otro domingo jugando del locatario Pues esta fecha de visita terminó Porque cuando la galería queda sola Y solo queda en la cabina el locutor Solo se oye en la radio de la micro El comentario del partido que acabó Y en el estadio ya no hay sol